Lo que decimos de Doña Tula, Natividad, ahí se nos ha facilitado para las prácticas. Y en el Cuey tenemos otras también, otra rica que se nos ha facilitado para que nosotros vayamos a practicar, además de los viveros que tenemos acá cerca, Medio Ambiente también nos ha facilitado algunos lugares que ya el profesor tiene organizado esas prácticas. Pero estamos trabajando y eso es parte de lo que el Ministro de Agricultura unido a otras instituciones para que nosotros tengamos nuestro propio terreno donde ellos hagan sus invernaderos. Porque ustedes saben que tenemos toda la zona de turística, también se necesita todo lo que es lo forestal. Costa NURS nos está apoyando, de hecho creemos que va a ser presente acá. Acá, como nosotros tenemos como Politécnico un convenio con la Asociación de Hoteles, ellos también nos están apoyando porque a ellos les interesa que nosotros aquí le tengamos productos más cerca porque ellos los tienen que traer desde lejos. Y les queda bien que nosotros mismos desde acá los producamos. Además de los Barceló que están en Alto Mayor, ellos nos van a apoyar, no solamente con prestarnos los lugares o hacer una visita, sino también con que nosotros trabajemos junto con ellos y los chicos allá hagan sus pasantías y también puedan en algún momento quedarse con ellos trabajando. Otro lugar que nos apoya mucho es Indus Palma en el Valle. Nosotros ya tenemos un convenio, de hecho Fe y Alegría tiene una escuela allá y nosotros constantemente nos comunicamos y ellos apadrinan esa escuela. Entonces también ellos a través de La Palma ya nos han llevado, hemos hecho algunas visitas de todo el proceso de La Palma y cómo ellos llevan hasta el último momento, ya la última producción. Entonces ya tenemos varios enlaces que hemos ido buscando desde hace algún día. ¿Qué inversión representa para el Politécnico el asunto de la escuela de Abre? O sea, ¿cuál sería la inversión? ¿Cuánto se gastaría? En todo lo que tiene que ser desde lo inicial hasta que un joven se haga profesional. Bueno, eso lleva un dinerito largo. Nosotros, algo que nos apoya, en primer lugar tenemos que terminar la construcción local, ¿verdad? Nuestras instalaciones que están a medio talle, ¿verdad? De hecho, en el mismo lugar, en el laboratorio, ellos necesitan un laboratorio donde hagan sus prácticas, vayan viendo el proceso, así a nivel... ¿Todavía no lo tienen instalados? Todavía no lo tienen. Tenemos un laboratorio, tenemos dos, que lo van a facilitar. Tienen algunos telescópteros, tienen algunas... Pero no tienen todo completo. Todavía no está completo. Y además, nosotros, bueno, la verdad, nosotros pertenecemos a técnico profesional. Para técnico profesional, cada carrera es una inversión multimillonaria, porque especialmente agronomía implica camiones, tractores, toda la materia prima, todo eso. Pero yo así, que pueda decir, tanto se gasta por un alumno, pero es una de las carreras que tiene una inversión más grande, porque a nosotros desde educación técnica se nos da una, digamos, una ayuda para... Y a veces nos dan por mes, como para cada área nos dan 25 mil pesos. ¿Y el Estado de trabajo del Ministerio no le va a apoyar? De seguro. Tienen que apoyarlo porque ya lo reconoció como carrera técnica. A nosotros aquí nos llega 25 mil pesos para cada una de las tres áreas. Las tres áreas llegan esa ayuda, que de hecho son de las más caras que tenemos, porque turismo es una inversión grande, y si es electricidad y refrigeración, también igual agronomía. Entonces, por eso, algo muy interesante es que se va a formar un patronato con unos empresarios de lesa. Por eso vienen de Central Romana, de Costa Nourdes, de alcoholes, que no recuerdo ahora bien el nombre. O sea, vienen todos los empresarios, se han convocado y ya se han confirmado que van a estar presentes. Ellos van a padrinarnos, porque a la vez es un convenio que va y viene. Ellos van a padrinarnos, que nosotros les preparamos el personal en una forma cualificada. Y son unos módulos muy bonitos. Ya los chicos están trabajando en su primer módulo. Están llevando botán y extractores ambientales. Muy lindo. Ellos lo están haciendo con mucha elegancia, tanto profesor como vos. No, nada. Empresas, instituciones de acá, asociaciones del SEIBO, que normalmente de algún modo han fomentado el desarrollo agrícola y agropecuario en el sentido general en la provincia, como el bloque de cacao, la asociación de ganaderos, Adolfo Mercedes. ¿Están invitadas? ¿Ya están colaborando? ¿Hay algunas conversaciones establecidas? No, todos ellos están invitados y están invitados a padrinar el proyecto. De hecho, nosotros, por ejemplo, con la asociación de cacao, nosotros todo lo que es el club de, lo trabajamos a nivel del técnico turismo, siempre vamos y ellos nos apoyan. Y de hecho, donde primero tenemos que empezar es con los de acá. Enrique de Castro, los golpes, todos ellos ya están invitados y ya motivados y hasta nos han hecho llegar algunas de las bibliografías que tenemos acá. Y a ellos nos han llegado con un buen material y eso le agradecemos. Ellos por lo menos nos han dicho que contemos con ellos. Y para qué cantidad de profesores tienen ustedes para impartir las dos áreas mencionadas, botánica, no recuerdo qué otras mencionadas. Factores ambientales. Factores ambientales. Actualmente tenemos un profesor, porque se les pide que tenga habilitación docente. Un ingeniero agrónomo tiene una habilitación docente. Que es el ingeniero Alfredo Contreras, es el que está trabajando. Pero después tenemos un proyecto muy interesante que va a tener la escuela, que son los proyectos de extensión. Donde se va a trabajar en concientización hacia la comunidad, sobre el cuidado del medio ambiente, limpieza de las aguas. Ya hicimos un proyecto que firmamos para el Día de la Tierra del año pasado con agua limpia. que es para evitar tirar plásticos al agua. Muy bueno, excelente. Ese está, de hecho nosotros hacemos los zapacones de acá, son hechos con botellas reciclables. Nosotros ya compramos los zapacones ambientales que traen los tres recipientes para el papel, para la materia, los desechos orgánicos y el plástico. Y estamos queriendo hacer un convenio también con alguna empresa que nos ayude a reciclar eso, lo compran, y eso a la vez lo vamos haciendo siendo autogestores y nosotros ayudamos a la misma escuela y cuidamos el ambiente. Porque si trabajamos eso, todo eso tiene que ver con eso. Por eso la cumbre del París, que viene por ahí en diciembre, en la cumbre del París es para ver qué hacemos con el medio ambiente. Doctora, el involucramiento de las autoridades locales de educación, entiéndase, distrito educativo 1203, regional 12 en sentido general. ¿Cómo anda con esta nueva plataforma que ustedes van a implementar? Nosotros les agradecemos, porque nosotros para cualquier decisión que tenemos que tener, nos tienen que firmar. Y ellos nunca nos han negado una firma. Siempre que vamos, se nos han firmado todas las correspondencias, porque ha empezado que Pei Alegría lo ha pedido, nosotros vamos al distrito, el distrito nos firma el documento, después lo llevamos a la educación técnica, después va hacia el ministerio, y ellos nunca nos han dicho que no, siempre han estado atentos. Y creen en el proyecto, y si les invitamos, ellos vienen. Y hasta el momento no hemos sentido como que nos hayan puesto ningún pero, ni ninguna... ¿En un tipo de impedimento? De impedimento, y se lo agradecemos. Hermana, yo perteneco a un programa de orientación ganadera, de asesoría técnica a los ganaderos del Estado, se llama Megalecha. Ese programa emplea veterinarios, licenciados en ciencias agrícolas y de los agrónomos. No sé si el proyecto de la escuela es meramente agrícola, aunque el profesor habló de la carne, de la leche, pero no habló de formar profesionales en el área de producción animal. No sé si va a contemplar la escuela esos profesionales, porque justamente esta mañana yo tengo un programa de radio, con Florentino, con Florentino, con Florentino, con Florentino y con Florentino, con Florentino y con Florentino, donde Florentino me invito para esto. Y yo aproveché el programa y hablé de parte de lo que está pasando en el mundo americano, en el sector agropecuario, cuando digo agropecuario, me refiero a la agricola y ganaderos, y que tenemos mucho temor, porque los jóvenes no quieren estudiar las carreras de agropecuaria veterinaria, por falta de incentivo de buenos salarios, y porque también entienden que hay otras áreas de mejor cobertura para ellos, en cuanto a cultura económica. Y yo decía que nosotros estamos siendo invadidos silenciosamente por profesionales extranjeros, que uno de los países que más activo está en este aspecto es Colombia. El ministro colombiano en el área, sobre todo de la veterinaria, es ocupando impuestos en instituciones de mucho cobertura. Y yo decía que en poco tiempo, si la cosa sigue como va, nuestro país se va a convertir en un país importador de mano de obra agropecuaria, que cuesta dinero, porque esa gente exige que les paguen en dólares, y que no es que son mejores que nosotros. Y ahí yo aprovechaba y decía que nosotros los profesionales agropecuarios no somos pagados como merecemos, y más que estamos desapareciendo ya como clase, porque ya vamos bajando la curva a la menoría. Entonces me preocupa si la escuela va a ser a nivel agrícola, y de producción animal. En un primer momento está la agrícola, pero se va a ir extendiendo, porque uno no puede empezar con todo, tiene que ir paso a paso, porque cuando uno empieza con cosas muy grandes, se no puede caer, hay que ir haciendo la plataforma, y eso que usted mencionaba, es muy importante dentro del estudio de factibilidad, que se está invirtiendo a mano de obra de los profesionales, y que hay una generación que ya está en vías de jubilación, y que no hay jóvenes. De hecho, la escuela, por eso la UCE nos va a apoyar, porque la escuela de agronomía de la UCE ahora mismo, hasta donde entiendo está cerrado. Y la vida cual tiene muchos estudiantes. Entonces, eso es lo que se quiere, que se cree, y también evitar la emigración de cerebros, porque hay muchísimas personas que pueden, tanto la inversión, como trabajar, porque el sello ya tiene que decir que es la provincia más pobre de Cielo, que aquí lo que más hay es riquenza a nivel de talento, nada más que se han espumado, o que se han aperezado. Pero no es que no hay capacidad, y hay tier, imagínese, de las zonas, de las regiones, que tienen a nivel para agricultura y ganadería, más belleza, y mejor, entonces todo con el agua, todo, es el este, y es donde menos se está trabajando. Entonces, en el estudio de factibilidad, se vio que era urgente, que aquí niñas estuvieran, que no estuvieran que estar yéndose a capacitar, a Loyola y a Lisa, con toda la inversión que requiere, ahora salieron unos alumnos nuestros, que se fueron a Lisa, pero sus papás van a pagar un préstamo largo, porque al final se les da la oportunidad, si aquí la tuvieran, evitaríamos todo eso, y haríamos que los padres pudieran invertir en otros aspectos, y se les hiciera menos, pesada la capacitación de sus hijos. Muchas gracias. Nada, agradecemos a la hermana Ana, profesor Cruzito, Cristian, acá en la parte de dirección del Instituto Politécnico Santa Cruz Fe y Alegría, por estas informaciones dadas a cada uno de nosotros. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.